Si usted no viaja, vaya ese día ahí. Esta tipa priva en buena y yo no sé lo que le pasa. No me venga a mí con esa. Cuídate que tú no viajas. No me hable bonitillo que si ando con la paca. Yo me doy lo que yo quiera. Cuídate que tú no viajas. Esto no es que buquea. Vamos a su corota la vaina, pero si te pone bruta. Cuídate que tú no viajas. Cuídate que suelte, tú no me gustas. Cuídate que tú no viajas. Si tú eres solda, no me escuchas. Cuídate que tú no viajas. Cuídate, 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 cuídate. Cuídate, no hago coro con gente sin visa. Dime, ¿tú lo das por un wiki o te cotizas? Cuídate, no hago coro con gente sin visa. Dime, ¿tú lo das por un wiki o te cotizas? Ja, ja, ja. Esa va el cerro, juegue, que saquen visa. Ha llegado lo más duro, siempre he puesto con cojones. Tengo labia de la buena, pa' todita la menora. Yo no creo en eso. Dijo, tú no eres parada. ¿Por qué me han gastado mi coro? Ahora te quieres quitar. No me busques cruza, ni tampoco tengas para. Que a ti te gusta mi sai. Carlson, se notea, ahora prive en buena. Después que tú estás te explotado, ¿por qué no privaste en buena antes de comenzar a rapar? La que ahora se cotiza, te lo daba por chelito. Si él siento barrio por barrio, te da un toro tiguerito. Y ahora está diciendo, di que que ya tú no majas. Yo no estoy en eso. Cuídate que tú no viajas. Esta tipa prive en buena, yo no sé lo que le pasa. No me venga a mí con esa. Cuídate que tú no viajas. No me hable bonitillo que si ando con la paca. Yo me doy lo que yo quiera. Cuídate que tú no viajas. Esto no es que buquea, vamos a hacer un coro hasta la vaina. Pero si te pone bruta. Cuídate que tú no viajas. Cuídate que suelte, tú no me gustas. Cuídate, no hago coro con gente sin visa. Dime, tú lo das por un wiki o te cotizas. Cuídate, no hago coro con gente sin visa. Dime, tú lo das por un wiki o te cotizas. Y esta tipa que lo cree que ella prive en mujerón. Que era un bokeh, un camus, cuero malo, buen avión. No me venga con cotorra de que nos vamos a mangar. Te conozco que entretó y sé que tú eres ratatá. Diablo, compa, yo no sé lo que le pasa. ¿Cuál es su maldito guille? Ven y prueba tu melaza. Cero coro con camus y nos vamos para la rumba. Para igual, yo no retocio, te mandamos para tumba. Paso de collo, nos vamos a tripiar. Tú no eres delivery, pero me lo va a entregar. Y como ya tú viajas, en motolo o en pasola. Ven y dame el paquetico, o sea, dame la pospola. Oye, pero lávatela, bien lavar. Esta tipa prive en buena y yo no sé lo que le pasa. No me venga a mí con esa. Cuídate que tú no viajas. No me hable bonitillo que si ando con la paca. Yo me doy lo que yo quiera. Cuídate que tú no viajas. Esto no es que buquea, vamos a su encorota la vaina. Pero si te pone bruta. Cuídate que tú no viajas. Ya te solté, tú no me gustas. Cuídate que tú no viajas. Si eres solda, no me escuchas. Cuídate que tú no viajas. Cuídate, 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 cuídate. Cuídate, no hago coro con gente sin visa. Dime, ¿tú lo das por un wiki o te cotizas? Cuídate, no hago coro con gente sin visa. Dime, ¿tú lo das por un wiki o te cotizas? Ha llegado lo más duro. Cuídate que tú no viajas. Tengo la vía de la buena. Cuídate que tú no viajas. Si te gusta mi site, cuídate que tú no viajas. Y dame el paquetico, cuídate que tú no viajas. Este es el maldito Angel Cartier. Yo te lo dije, yo no me hago coro con gente que tengan visa Representado por quien? Por caché Y Family & Sons Productions La familia Frina en los controles Mi socio, el DJ Black En cama, produciendo ¿En dónde más? En cama, estudio